¿Qué es la oportunidad de reunirnos a nuestra Olimpiada Municipal? Este es el tercer año que se tiene Olimpiada Municipal, pero es la primera vez que vamos a reunir todos los deportes en un plazo de 15 días. ¿Por qué reunirnos todos en un plazo de 15 días? Pues primero que nada, llevar más edad, yo creo que para el participante el poder tener una inauguración, que vamos a tener una inauguración, le da más sentido de participación y queremos ir creando más seriedad en este proceso. Como ustedes saben, Chihuahua como ciudad es la base de las elecciones a la Olimpiada Nacional. Chihuahua en los estatales nunca ha perdido, siempre ha sido la ciudad, el municipio del Estado que más medallas genera en la Olimpiada Estatal. Tenemos ya la Olimpiada Estatal, ya se anunció, va a ser ahora, empieza el mes de enero y va a terminar hoy en finales de febrero y queremos llegar listos, queremos llevar las mejores selecciones, los mejores deportistas de esta ciudad a que nos representen al evento estatal. Y como municipio queremos apoyarnos de la mejor forma que se les haya apoyado. Sabemos que el recurso siempre va a ser limitado, pero sí queremos que nos representen dignamente, bien uniformados y por supuesto cubriendo bacteriáticos en lo que nos corresponde en la Olimpiada Estatal. Esto es muy importante preclatar. ¿Algo también? ¿Algo también? ¿Algo también? ¿Algo también? ¿Algo también?